Soy pro de que a veces las rupturas es para algo mejor, ¿no? A veces tienen que suceder, entonces te tengo que dar el otro lado de la moneda, Luis, de que a veces las rupturas son una buena noticia. No sé este caso, no conozco tanto a las personas como para decirlo, pero estamos hablando de una bomba, de la ruptura de una pareja en la que protagonizaban una de las mujeres más importantes de este medio y por el otro lado una figura muy importante de la política de la oposición. Estamos hablando de Blanca Rodríguez y Mario Vergara, están separados. Este es un rumor que en realidad está corriendo hace unos meses y hoy el diario El País indicaría que están en crisis, pero lo cierto y la noticia que tenemos nosotros es que la ruptura habría sido efectiva, habrían roto hace aproximadamente dos meses, un poco más, un poco menos, y no habría sido en los mejores términos, motivo por el cual ya no volverían, o sea, no habría una segunda vuelta de esta pareja siendo que la ruptura se dio en estos términos no tan buenos, pero ya nos animamos a decir ruptura, no tanto crisis. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Si siguen enamorados, pero si no, esta es la realidad. Para hacer un pequeño repaso de lo que fue este fogoso romance que duró nada más ni nada menos que 10 años entre Blanca y Mario, bueno, son dos personas claramente muy reconocidas en el medio por la televisión, en el periodismo y la política. Por el otro lado, se los ha visto juntos a lo largo de su relación muy pocas veces. Una de las veces que se los vio juntos fue cuando Blanca recibió en los premios Iris del 2018 un galardón y Mario la acompañó a esa fiesta y estuvo a su lado. Bueno, ellos, perdón, Janina, que te interrumpa. Sí, no, por favor. Ellos, lo que pasa es que acá no tenemos paparazzi, ese juego no lo tenemos y está bien que no lo tengamos, digo, pobres cosas de estar... Pero yo, digo, sé que hacían una vida social juntos importante. Sí, sí, claro. Sí, no es que se escondían. No, no es que se escondían. ¿Iban a comer juntos? Yo me los he encontrado. Pero de eventos públicos, como que tampoco... De eventos públicos fueron puntuales. Este fue un caso en Punta del Este, los Iris del 2018, que ella recibió un premio y claramente él como su pareja la acompañó. Y un año después de esto supimos también que viajaron juntos a Nueva York. Perdón, yo voy a preguntar algo y espero que no sé Pablo, no sé si Pablo se acuerda, pero puede ser que yo haya escuchado, lo digo ahora porque ya pasó el tiempo, pero ellos están casados. Ah, bueno, capaz que Pablo lo puede confirmar, pero... Yo había sentido el rumor de que se habrían casado sin hacer mucho alarde de ellos. Pero quizás solo fue un rumor, quizás solo fue un rumor. Y no fue hace mucho. No, no sé, perdón, lo dije, pero... Bien, no sé. Eso no lo podría confirmar, Pablo. La foto que tenemos de Blanca y Mario es la de los Iris. Exacto, la de los Iris del 2018. Las pocas instancias que me van a... Los últimos sí, ¿no? Sí. Fueron los últimos, no hicieron más. ¿No? ¿Los últimos? Sí, Punta del Este. Sí, Punta del Este. Sí, creo que sí. Bien. ¿Se fueron todos del control? ¿Se fueron? ¿Estamos solos? Sí, fueron los últimos. Fueron los colos de los sí, dice Pablo. Fueron los colos de los sí. No quedan ahí. Bueno, entonces actualmente estarían separados hace aproximadamente dos meses. Y bueno, Luis, yo sé que a vos no te gustan las rupturas, pero bueno, a veces se para mejor, ¿no? A veces se para mejor, ojalá que este sea el caso porque él es... Parece que el rumor ese de que habrían estado casados, no. No, no se casaron. Pero 10 años en pareja, 10 años en pareja, conviviendo. 10 años juntos. Por supuesto, es un montón. Mucho más que un romance. ¿Qué te parece? Bien.